El abridor, gracias Susana por ir a por él. Y mientras estamos aquí hidratando, las palabras de Misis me recordaron dos cosas. Una, que el otro día, en un proyecto de publicidad, había disfraces para niños y niñas. Y había dos disfraces para niños, y lo digo en serio, es verifico, eran disfraces asesino y disfraces presidiano. Y las niñas eran de enfermera y de princesa. No he podido acordarme de traer la foto, pero vamos, obviamente eso es para denunciar en el Observatorio de la Universidad Nacional de Género. Y la otra cuestión, cuando hablabas de León de la Riva, no podemos olvidar, por grave, el asunto de Aznar, el presidente Aznar, colocándole su bolígrafo, que en inglés sería Hispén, en el escote de la periodista que le había hecho una pregunta incómoda. Eso es muy grave. Bueno, vamos a continuar. Presentar a Ángeles Caso es difícil. No, pues no me presentes, ya está. Lo habéis presentado. Por todo lo que ha hecho, ¿no? Como sabéis, escritora, periodista, historiadora del arte. Ha participado también como escritora en investigaciones de género. Y, bueno, tiene un currículum antio a su espalda, además de varios premios literarios, compréis el premio Flamengo. Y, simplemente, os voy a leer un breve fragmento de un artículo suyo, que yo creo que así se define ella a sí misma. Este artículo se lo publicó en enero del 2012 y se titula Lo que quiero ahora. Y he resaltado un pequeño párrafo en el que dice, rechazo el cinismo. ¿Quieres leerlo tú? Bueno, si quieres. A ver. Es que... Este. Sí. Rechazo el cinismo de una sociedad que solo piensa su propio bienestar y se desentiende del malestar de los otros, a base del cual construye su derroche. Y a los malditos indiferentes que nunca se meten en los dos. Señalo con el dedo a los hipócritas que depositan una moneda en las huchas de las misiones, pero no comparten la mesa con un inmigrante. A los que te aplauden cuando eres reina y te abandonan cuando te salen pústulas. A los que creen que solo es importante tener y exhibir en lugar de sentir, pensar y ser. Gracias, Ana. Hola, buenas tardes. La verdad es que, bueno, estoy contenta de estar aquí por muchas razones, pero dos importantes. La primera es que veo que hay mucho paisano, que esto presta, aunque también hay otra parte de la lectura, que es que a lo mejor hay menos paisanes porque no pudieron venir. Como el caso de la compañera de Luis, ¿no? Pero bueno, está muy bien porque yo, que participo muchísimo en actos públicos, estoy muy acostumbrada a que cuando los actos protagonizamos mujeres, el 90% del público sea de mujeres. Parece como que los asuntos de mujeres no afectasen a los hombres, ¿no? La otra razón por la que estoy muy contenta es porque estoy participando como candidata en una candidatura en la que creo, de la que me siento muy orgullosa y que está encabezada tanto en la candidatura al Congreso como en la candidatura al Senado por dos mujeres, Sofía, que está aquí, y Jara, que hoy no la hemos tenido, pero bueno, que es una mujer estupenda también. Y porque además la mayor parte de las mujeres que estamos en las dos candidaturas y las cuatro que estamos aquí sentadas somos madres. Somos mujeres que hemos demostrado que trabajamos, que somos luchadoras, comprometidas, que nos implicamos en los cambios que nos parecen imprescindibles en la sociedad, en frentes muy distintos cada una de nosotras, pero que finalmente han acabado confluyendo aquí en este momento en Podemos, ¿no? Pero que además no hemos querido renunciar a algo que a las cuatro, y como a tantas otras mujeres nos ha parecido importante y bellísimo que es el hecho de ser madres. Creo que por ahí es por donde tenemos un poco que reflexionar para construir un futuro, ¿no? Se ha hablado, y aquí lo ha dicho Lisi, lo ha dicho Shana, lo ha dicho Luis y supongo que Sofía también insistirá en esta idea. Yo creo que no se trata tanto de que lleguemos, que también, sino de cómo y para qué llegamos. Y me refiero a que lleguemos Podemos, al poder, al gobierno, y a que lleguemos las mujeres, ¿no? Vivimos en un mundo patriarcal desde hace milenios de años y en el que todo se ha organizado en torno a los intereses y los conceptos éticos y estéticos también de los hombres, ¿no? Es el mundo de la cultura antrocéntrica, donde todo gira en torno al varón y a sus ideas, ¿no? Y ese mundo ha dado, por supuesto, ha hecho que los intereses de las mujeres y nuestra manera de entender la vida resultasen secundarios. Voy a establecer estos principios de intereses de mujeres, intereses de hombres, mundo de mujeres, mundo de hombres, dando, por supuesto, que no todos los hombres son así, ni todas las mujeres somos de la otra manera. Pero por entendernos, ¿no? Hacen falta palabras comunes que podamos entender todos, ¿no? Este mundo patriarcal se ha ido construyendo a lo largo de los siglos a base de principios que tienen que ver con la violencia, con la guerra, con el dominio, con la conquista, con la toma del poder y del control, en el sentido más amplio de la palabra, mediante la fuerza, ¿no? Fuerza que, obviamente, han detentado fundamentalmente los hombres, ¿no? Creo que el hecho de que las mujeres estemos en este momento, ya desde hace décadas, pero seguimos todavía en el proceso, que, como casi todos los grandes procesos sociales, es un proceso muy lento, estemos incorporándonos al poder, debería marcar una diferencia cualitativa. Deberíamos empezar a entender el poder de maneras distintas que tengan que ver con ese mundo que ha sido tradicionalmente el femenino. Bueno, el mundo de los cuidados, a mí la ética del cuidado, me parece que es algo fundamental a lo que jamás debemos renunciar las mujeres, de lo que tenemos que sentirnos enormemente orgullosas, y lo que tenemos que conseguir es que los hombres participéis de esa ética de los cuidados y que participe la sociedad en su conjunto y sobre todo aquellos que administran la sociedad en nuestro nombre, los políticos. Tenemos que conseguir crear entre todos una política en la que realmente el cuidado de los más débiles, de los pequeños, de los ancianos, de los enfermos, de los parados, de los desprotegidos, de la sociedad, ese cuidado sea un afán común de todos y ese algo que se ponga sobre la mesa por encima de tantas otras cosas que siempre van por delante. Tenemos que conseguir una forma de hacer gobierno, de ejercer el poder, que dé mucho más valor a la comunicación en lugar de a la imposición. Una forma de ejercer el poder que dé mucho más valor a la sostenibilidad en lugar de a la competencia feroz y a la codicia del consumo. Dicho así, a lo mejor parece que no tiene que ver eso con las mujeres, pero Lisis explicaba muy bien antes con ese pequeño ejemplo del pollo cuál ha sido nuestro papel en el desarrollo de la vida familiar y por lo tanto de la vida social a lo largo de los milenios. Nosotras hemos tenido la obligación de entender el significado de la sostenibilidad, un concepto que ahora está muy de moda, pero que las mujeres llevamos incorporado genéticamente desde siempre. Sabemos lo importante que es que un pollo de muchas cosas y con sueldo pequeñito llegue para cubrir un mes entero para todas las personas que dependen de ese sueldo. Creo que todos esos valores que han formado parte del mundo tradicional de lo femenino son los que tienen que ponerse de relieve a partir de este momento que yo considero firmemente que es un momento de transformación, no sólo de quienes ejercen el poder en España, sino de cómo queremos y debemos ejercer ese poder en el debate de hace tres o cuatro días, el famoso debate, que supongo que habréis visto casi todos, sabéis que nuestro Pablo cerró el debate con ese minuto en el que habló de sonreír. Ha habido burlas al respecto, ¿no? Ha habido comentaristas, analistas políticos, políticos de partidos rivales que le han llamado cursi y ñoño, cosa que no suelen llamar a las mujeres, especialmente a las escritoras, ¿eh? O sea, estamos muy acostumbrados a lo que nos llaman cursi y ñoñas, ¿no? Cuando hablamos de cosas importantes como sonreír, ¿sonreír cómo? Vamos a ver en qué cabeza cabe que llamar a la gente a la que sonría es una cursilería, ¿no? Esto sólo cabe en la voz de personas que representan a una sociedad que está enferma, que se ha pervertido, que ha perdido por completo el sentido de lo que debe ser una sociedad y de lo que debe ser la política, que, de alguna manera, regule fácilmente la convivencia en esa sociedad. Sonreír es una de las cosas más extraordinarias, uno de los dones más bellos que posee el ser humano, ¿no? Junto con el don de la palabra o el don de la música. Yo diría, para mí, las tres cosas más hermosas que un ser humano como individuo puede hacer, ¿no? Son esas tres, comunicarse, comunicarse a través del canto, a través de la palabra o a través de la sonrisa, ¿no? A mí, cuando Pablo Iglesias estaba diciendo esas frases, pensé, le van a atacar, van a remeter contra él, ya sé lo que le van a decir, efectivamente, lo que dijeron, pero pensé, claro, muchas veces cuando le oigo a él y a otros compañeros de Podemos, ¿no? Y oigo cosas que me llegan, ¿no? Y que despiertan mi interés y mi emoción y mi razón también, ¿eh? Porque no hablamos solo de emociones. Yo creo que las emociones no son nada, no tienen valor si no las acompaña la razón y la reflexión, ¿no? Cuando oigo estas cosas digo, por eso es por lo que estoy en Podemos, ¿no? Porque aquí hay gente que es capaz de decir esas cosas de esa manera y de arriesgarse a que se burlen de él. No importa, dejémosles que se burlen, ¿no? También cuando los filósofos ilustrados planteaban que había que transformar la sociedad del siglo XVIII, la sociedad del antiguo régimen, la sociedad dominada por los reyes absolutistas y por la aristocracia, ¿no? Y decían, no, hay que cambiar esto, ¿no? El poder tiene que ser compartido por otros, ¿no? Tenemos que buscar una fórmula distinta de ejercer el poder. También se rieron muchos de ellos, ¿no? Y bueno, la historia acabó como acabó y sigue caminando, ¿no? Y sigue caminando, ¿no? ¿Qué se ría? Yo, al fin y al cabo, reírse es bueno y desde luego son reírles algo extraordinario. Yo creo que un político cuyo objetivo es hacer que la sociedad que él administra sea una sociedad más feliz y más serena adoptando esos principios que he querido llamar los principios del mundo femenino, las cosas que a nosotras, a las mujeres, nos han importado a lo largo de los siglos y alejándonos del mundo de la competitividad, de la furia, de la violencia, de la guerra y del poder ejercido como algo dictatorial, algo que pisotea un político y un grupo de gente que estamos con él que desea eso, es alguien que realmente merece la pena y que merece el voto desde mi punto de vista. Solo os puedo pedir que, bueno, reflexionéis un poco antes del día 20 si seguimos queriendo dar nuestros votos a esa gente pomposa y seria que se llena tanto la boca con palabras extraordinarias, toda una serie de travedad que parecen los elegidos de los dioses para luego en la práctica, en la vida real, seguir día tras día construyendo un mundo invivible, insostenible o queremos apostar por una manera de ejercer el poder en la que la gente pueda sonreír y pueda además hablar de que sonreír es bueno sin que a nadie le parezca una rediculidad. Nada más. Muchas gracias. Gracias por tener tus compromisos sociales, tu valentía, cuando podías haber quedado en la fama y tienes un desafío gualunas, que te has colocado. Bueno, también me gusta vivir bien. Budista, budista, no sé. Bueno, Ángeles, como ya dijo, candidata al Congreso, como sana. Lizis, candidata al Senado. Y ahora nos queda escuchar, antes de abrir el debate, a nuestra cabeza de lista al Congreso, los diputados, bueno, habrá que decir de las diputadas. Sofía Castañón también es escritora, es poeta es autora audiovisual también tiene varios premios como autora de poemas en asturiano y en castellano y tiene un su último bueno, su primer realización audiovisual que se titula se dice poeta gracias por estar aquí gracias a todas y a todos por habernos acercado esta tarde es un es un verdadero honor compartir la mesa con tres compañeras en esta aventura como Sandra, como Lisis y como Ángeles y con un compañero en esta aventura como Luis, que además siempre tiene ese cuidado extremo y necesario a la hora de nombrar que a mí me parece fundamental por esta máxima de lo que no se nombra no existe por lo tanto me parece que es una suerte estar compartiendo esta contigo también Luis y hacer que que muchas existamos no solo en estos momentos de protocolo sino sobre todo en los otros en los diarios en los que como bien decía Ángeles parece que que bueno que vienen relegados al ámbito de lo doméstico y por tanto al ámbito de lo femenino y por tanto lo no universal y por tanto lo no existente hay una imagen que a mí me me interesa mucho y que tengo muy presente de una pancarta en la Plaza del Sol en mayo en 2011 que decía la revolución será feminista o no será creo que esa pancarta es también una pancarta que está en los pimientos de Podemos y es lo que lo que a una la hace la hace formar parte de este proyecto pienso en en que siempre ha habido mujeres en la lucha en la lucha en su sentido más más bélico y cruento pienso en mujeres como Mika Chévere y recomiendo encarecidamente leer mi guerra a España y como Mika Chévere asume la dirección de la columna del Pong en Sigüenza durante los inicios de la guerra en España de la guerra de Lín y como asume ese liderazgo y de qué manera va poco a poco a través precisamente de de los cuidados ganándose la confianza y por tanto el respeto también de todos los hombres en su mayoría aunque también había alguna miliciana de aquello y tantas otras compañeras no puedo no pensar estando aquí y además Lisi las mencionó en las mujeres de la huelgona de las huelgas mineras de los 62 en cómo mientras estaban ellos en la cárcel ellas sacaban adelante las familias y además se enfrentaban a la violencia policial porque la lucha era común aunque los trabajos fueran de ellos la lucha era común lo que ocurre es que cuando llega la paz las mujeres vuelven a casa y la diferencia que veo en este proyecto es que si entendemos ese paralelismo cuando llega la paz cuando llegan los resultados las mujeres ahora no volvemos a casa las mujeres llegamos a las instituciones cuando se llega a esa paz tenemos alcaldesas como Ada Colau como Manuela Carmena tenemos una vicealcaldesa novedo como Ada Tabogán y creo que es lo que diferencia por fin la situación de tensión que existe entre a la hora de luchar vamos juntas y juntos y luego a la hora de ocupar el espacio público en tiempos de paz de repente aquí está la casa aquí están otro tipo de espacios del ámbito privado pero la cosa cambia y entonces toca entender qué supone también la exposición pública en esa participación del espacio público y ahí creo que las reflexiones que pueden tener mujeres como Ada Colau o como Lúdica Oitra respecto a a cómo de repente se nos se mira a las mujeres que están en política a qué se les exige y qué se les exige cuando están haciendo política desde un punto de vista feminista porque puede haber mujeres en política como Margaret Thatcher o como Estén Zaguirre que desde luego están reproduciendo los mismos esquemas patriarcales que ya ha explicado perfectamente y androcéntricos que ha explicado perfectamente imágenes a los que vemos acostumbradas y acostumbrados así que hay otra manera de hacer que a mí me parece muy importante un concepto que tiene que ver además con con eso de no tirar tanto de los referentes que tiene que ver con la exposición pública y tiene que ver con la autoridad no tirar tanto de los referentes y entender que quienes están representando no tienen que tener todas las respuestas pero sí tienen que saber escuchar y creo que la escucha está totalmente vinculada al ámbito de los cuidados y que por cierto la escucha ha estado totalmente relegada en muchas ocasiones al final el discurso patriarcal es el de la imposición la escucha tiene que ver con ese otro ámbito y por eso porque se escucha y porque además se escucha no tanto desde la necesidad referente de la genealogía que también sino además desde la sororidad y desde una sororidad que nos una a las mujeres y que comprenda que los hombres los feministas están en esa sororidad porque estamos hablando de una cuestión de ideología y no de una cuestión de cuál es nuestra anatomía en esa en esa sororidad es desde la que se construye el programa que lleva medidas como las que ha enumerado como las que ha enumerado Siana donde hay que entender que el eje es el empleo en tanto que hay que entender que el eje somos las personas y que desde ahí hay que hay que comprender el empleo también en esa conciliación en ese cuidado en ese cuidado por los menores por los dependientes y por cómo construimos me parece fundamental entender cada medida que se toma analizándola desde su impacto de género que era de lo que hablaba Lisis es lo que en Valencia se ha puesto ya en funcionamiento es lo que ha conseguido Mónica Oltra y no ha sido fácil incluso entre sus compañeros porque a veces no se entiende estás hablando de un plan de evacuación un plan de evacuación y de repente bueno vale pues aquí está el informe de impacto jurídico aquí está el informe de impacto económico vale y dónde está el informe de impacto de género no le encontramos impacto de género bueno vale vamos a volver a pensar qué ocurre en una evacuación y quiénes son las que van cargando con los niños pequeños a ver si tiene o no tiene impacto de género un plan de evacuación bueno pues plantea eso y al día siguiente los compañeros se alentran un informe en condiciones y sería inadmisible pensar que cualquier medida puede tener dos líneas que digan aquí no hay impacto de género no lo hay porque mientras tengamos una sociedad que es patriarcal y mientras tengamos un problema estructural mientras estemos hablando de que en 2015 van 94 feminicidios desde luego todo tiene un impacto una repercusión de género y pensaba en que ayer fue el día de los derechos humanos en esos 94 feminicidios que llevamos tan solo en este año en 2015 en que en 2004 éramos un estado de referencia en Europa respecto a cómo afrontábamos la violencia machista y en que en 2014 lo que recibimos es un toque de atención porque ni referencia ni nada sino que estamos a la cola en esa batalla y terriblemente las cifras que cada cifra son personas lo demuestran claro el comentario que hacía respecto a cómo están ahora mismo los adolescentes las adolescentes que parece que hemos ido mucho para atrás y es cierto ¿cómo no vamos a ir para atrás? con el documental del que hablaba del que hablaba Luis al que hacía referencia yo pasaba en mi propia experiencia en mi propia caída en la cuenta cuando se van reventando las burbujas y no hablo tanto de la inmobiliaria como de la zona de confort esto que dicen los alpinistas que hay un momento en el que llegas a una zona de confort y te acomodas y te olvidas de lo que has subido y te olvidas de lo que te queda por subir cuando todo eso revienta porque la crisis lo revienta explotan también otras burbujas y claro que la cara más dura de la crisis tiene cara de mujer claro que la cara de la pobreza tiene cara de mujer tiene rostro de mujer y de repente te empiezas a dar cuenta que a mi generación a las nacidas pues yo que sé a partir del 74 hasta el 89 vamos a hacer ese corte generacional amplio nacidas pues en vamos a llamar transición y democracia claro se nos dice en las escuelas que la igualdad es un hecho y como además en casa pues quienes tenemos hermanos varones nos educan en igualdad y hacemos unas tareas de la casa en igualdad y nos movemos en una sociedad en igualdad pensamos que la igualdad es cierta y de repente un día por una serie de mecanismos esa burbuja con más prudencia con más timidez que otra cosa parece que se va desinflando hasta que definitivamente antes de que se deshice de todo reviente y y el documental que hice fue una apuesta en común que se aborda desde el espacio de la literatura de la poesía pues se podría abordar desde la la abogacía si uno hubiera estudiado derecho o desde la medicina si se dedicara profesionalmente a eso pero en realidad tiene que ver con que todos los espacios y la cultura no iba a ser menos nos compadecemos y padecemos de esas estructuras patriarcales y esa caída en la cuenta de una generación ha hecho que en todo ese tiempo todo lo que se había avanzado no solo no se siguiera avanzando sino que poco a poco se fuera retrocediendo hasta el punto de que ahora se nos planteen por parte del Partido Popular en esta campaña electoral medidas como la de los 2000 euros para las menores embarazadas que distan muchísimo de poder hablar de una libertad de decisión a la hora de querer llevar a cabo o continuar con un embarazo pienso también en ciudadanos en el PP en que nos quieren otra vez en casa medidas por eso las leyes de la ley de dependencia no se doren absoluto porque quienes van a cuidar de nuestros mayores quienes van a cuidar de aquellas personas que lo necesitan pues históricamente tradicionalmente parece que en Atacuerca se hacía pero no era así en Atacuerca quienes podían cazar dado igual que fueran hombres mujeres iban a cazar no era cierto que se quedasen cuidando de los pequeños o de aquellos que no necesitaban parece que histórica y tradicionalmente somos las mujeres que nos vamos a quedar con los cuidados y nos vamos a quedar en casa y luego están las medidas del Partido Socialista en que yo creo que el Partido Socialista cuenta con muchas compañeras feministas que nos han permitido avanzar en muchas cosas sobre el papel pero sobre el papel no es sobre la vida y si luego esas bonitas leyes no se desarrollan y no se las dota de recursos económicos pues no tenemos nada y si tenemos un Ministerio de Igualdad muy bien planteado que dura prácticamente dos días porque nunca se le dota de recursos pues al final nos queda todo en un bonito papel pero la vida necesita algo más que papeles y me hacía gracia pensar en una cosa que contaba Docolau que decía que las niñas que ella ve ya no quieren ser princesas como en la canción de Sabina pero no porque persigan a los niños sino porque quieren ser alcaldesas ¿no? Vamos cambiando los referentes vamos cambiando esa genealogía y además vamos cambiando también la manera de participar ahí creo que el lenguaje es importante y pienso ya incluso en nuestros funcionamientos internos a la hora de hablar de la participación hablar continuamente de regeneración democrática significa contar con la mitad de la población con la que no se ha contado prácticamente hasta ahora somos la mitad de la población y pienso en la necesidad de hacerlo desde la perspectiva feminista que tiene que ver con la perspectiva del cuidado es una palabra que estamos repitiendo mucho pero cuando hablamos del funcionamiento de las cosas a mí me gustaría pensar que no hablamos de fontanerías por ejemplo que es un término que en los últimos meses he escuchado mucho porque parece que las personas son personas en tanto que es su utilidad y para que todo fluya bien para que todas las cañerías vayan bien hacen falta gente que sea buena fontanera vamos a pensar que cada persona aporta en tanto que es persona y no en tanto que es cañería y por tanto lo que necesitamos es una cultura de los cuidados que se traslade a todos los ámbitos y también al de la participación y al de la participación política y ya por último me gustaría me gustaría pensar en esa idea de sorreír que decía Ángeles recordando además que ese era el final de un discurso de Salvador Allende no sé si alguien podía llamar Cursi a Salvador Allende quizás lo que necesitamos es un poco también de aquel espíritu y de aquella manera de entender la política y la retórica bien entendida de hablar bien porque parece que quien habla bien nos está engañando pero nos puede estar engañando quien habla fatal también solo que encima nos estamos llevando una retórica espantosa pero que no va reñida con la verdad y me parece que deberíamos recuperar un poco aquel espíritu y aquel uso del lenguaje y desde luego que sonreír tiene que ver con entender la política de otra manera y creo que eso es precisamente lo que caracteriza el proyecto de Podemos Gracias